Guardaos de los hombres, porque os entregarán a los tribunales y os azotarán en sus sinagogas. Y por mi causa seréis conducidos ante gobernadores y reyes para dar testimonio ante ellos y los gentiles. Pero cuando os entreguen, no os preocupéis de cómo o qué habéis de hablar, porque se os dará en aquella hora lo que habéis de decir. Pues no sois vosotros los que habláis, sino el espíritu de vuestro Padre, el que habla en vosotros. El hermano entregará a su hermano a la muerte y el padre a su hijo, y se levantarán los hijos contra los padres para hacerlos morir. Y seréis odiados por todos a causa de mi nombre, pero quien persevere hasta el fin, ese se salvará. ¡Suscríbete al canal!